... ¿Qué? ¿Está bien? ¿Te puedo preguntar, no? Sí, no hay traducción. ¿Puedo? Sí. Si podrías describir qué te ha parecido el juego de jardín si la ves que candidata al título, básicamente, ¿qué ocasión está produciendo? Es muy difícil decir, aún son cuartos, aún quedan tres partidos que son muy duros, pero oportunidad tiene, seguramente. Pero las chicas que llegan a los cuartos, todos tienen oportunidad. Garbina ha jugado muy agresiva, ha sacado bastante bien y ha estado bien y me dio mucha presión en el resto. Hoy el día favorecía más el juego suyo, porque la bola no no votaba y no me, no podía hacer, moverla más y cosas que a mí me favorece mi juego. Bueno, estaba muy cerca, ella jugaba muy bien, a mí me faltó muy poco y pues no es eso. pero si te acabo de decir, si te acabo de decir, digo que todas las que están en cuartos tienen posibilidad de ganar, ella es una de candidatas seguramente, pero no te puedo decir más. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No va a ir! ¡Súper tenis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!